Estoy gritando Estoy gritando Mis locuras frente a un folio en blanco Me pregunto el porqué Si tampoco es para tanto Será por esos días grises que quiero volver blanco Será por tus te quiero nada francos Será por querer ser algo que no logro ser Quizás por verse a todo yo querer volverte a ver Muchos me juzgaron sin saber Muchos me jodieron y eso sabes no se puede deshacer Quiero despertarme libre en un mundo correcto Mirarme al espejo y no sentir este desprecio Prometo que te cumpliré si te prometo Que no te faltaré si no me faltas el respeto Ya que el tiempo no cura heridas No hablemos tanto Deja que me alivie tu saliva Saquemos fuerzas de donde no existen No me culpes y vuelves y me encuentras triste No lloro más por ti No lloro más por ti comprendí que no vas a volver No, 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 no No lloro más por ti comprendí que no vas a volver No, 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 no Maldita ansiedad me estás matando No sé qué pasará mañana, sé que seguiré cantando Contándole a los míos lo que siento y veo Nada me alivia más que una de homies y fraseos Paseo por las calles de mi infancia y creo Que algo murmura en sus muros pero me suena hebreo Ya no me llenan las caricias de la brisa Estoy cansado de fingir una sonrisa No hay situación extrema insuperable Va, aunque queda poca gente noble A golpes mi madera sangró salvia de roble Algunos se venden por un precio lamentable Tan solo ansío estar estable Dios no creo en ti pero si estás ahí cabrón échame un cable Mis apaños ya no valen Inmerso en mis odios no creo en socios Va, cuidado no te la clave en dar pena por dar pena La vergüenza ajena Si el viento para coge el remo y rema Lucha lo tuyo, huye si no interesa Pensar estresa, recoges lo que sembras princesa Y no, no lloro más por ti Comprendí que no vas a volver No, 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 no No, no lloro más por ti Comprendí que no vas a volver No, 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 no Cuántas veces perdimos lo ganado Cuántas veces nos sentimos rechazados Cuánto dejadrás por una cualquiera Cuánto esperaba de este cambio de era Ya, nada espero, nada queda Más que palabras mudas de una vida pasajera y fuera Mil momentos que vivir Motivos para seguir Luchando y aguantando la tormenta Se sorprenden al descubrir que llevo 23 Haciendo apaños a la antigua Con un corazón que se fugó con amor Y murió sin encontrar fortuna alguna Dejando a mi alma moribunda y algo claro La gente buena no abunda Quien golpea más fuerte que una verdad rotunda Quien sacia la sed de este alma moribunda Obsesionada con bailar sobre su propia tumba Quien me levanta cuando el valor se derrumba Y veo mi futuro negro Dudas surgen de la pluma Perfume, embriagador de puma Has hecho lo que todas Pero perra como tú ninguna Y no, no lloro más por ti Comprendí que no vas a volver No, 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 no No, no lloro más por ti Comprendí que no vas a volver No, 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 no No, 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 no